Pero todo vendido, todo vendido. Y obsesiones, acá. ¿Acá hay tuvieras obsesiones? Para mí es chico, ¿eh? Sí, ¿no? Para el nivel de obsesiones que tengo, tampoco tanto. Tanta, tampoco tanto. Soy muy ordenado, la sábana tiene que estar muy bien estirada. Ah, sos de Club Carré, Carré, Carré. Cabré. Puedo dormir arriba de una doquín, pero tiene que tener sábana. Bien. Sos de llevarte de viaje a alguna sábana especial, alguna almohada en especial. No a ese nivel, pero sí te he despertado gente para qué hay que acomodar la sábana. Gente, me refiero a Fernanda. Sí, sí. Le dije, Fer, por favor, correte. No hay que ver con mucha gente. No, no. ¿Qué? ¿Viste? No hay que comer en la cama. Es que una amiguita, nada, nada. No, divorcio, automáticamente. Perro adentro de la cama tampoco. Arriba sí, adentro no. Ah, no, adentro, bueno, no, pero el tuyo no se va a meter. Honorio es muy grande. Honorio no se mete. Muy grande. Uno más chiquitito. Sí, pero no. Los Russell se meten. Pero Copito duerme en la cama, pero afuera. Pero por fuera de la cama, perfecto. Bien. Ay, no sé, hay un montón de objetos. Voy con... ¿Qué? Pollo. Pata muslo. Pata o muslo. Sí, mirá, es justo la foto de Bianca atrás. Pata y muslo. Porque... ¿Es algo familiar? Sí. Voy a una roticería. Sí. Con mi hija, ¿qué tendría? Primer grado, tercer grado, ¿cuánto? Ocho años tenía Bianca. Vamos a una roticería. Sí. Y me dice, vos sos el roticero que yo le compro a la patamulo con una porción de rusa. Me dice, vos sos el que hace la corneta en las redes. Sí, llévalo. Ay, fue el primer canje. Y en la puerta, Bianca me dijo, ya sos famoso. Tu primer canje, me dijo Bianca. Muy buen canje, digo, con lo que cuesta, bien. Con una porción de rusa. Muy bien. La corneta era... Un ruido pelotudo. Arruinando a una generación con ese ruido. Muy bien. Hablando de canjes, canjes raros aparecieron ahora con la fama. Sí, aparecieron. Sí, el más raro, el más extraño, dijiste... Un terreno. Bueno, está bien, boludo. Muy bien. ¿Lo aceptaste? Bueno. Sí. ¿Hay alguno, sí, polémico, gel íntimo? Sí. ¿Aprolocación? Aparatos cilíndricos de todas sus formas, sí. Sí. Te agradezco mucho. Bien. Prefiero con cautela comprarlo. No sé si por ahí contarle, mirá, me llegó este producto acá. No, no. No. Prefiero que si lo compro, lo compro yo en un viaje. Claro. No te lo compro acá. Y el texto también me imagino como particular o no. Digo, el que... ¿Cómo te solicita o te convida o te...? Sí, mirá, somos una empresa que fabricamos este tipo de matafuegos pequeños. Sí. Queremos mandarte un rico y que vos hagas... No, te agradezco. Me parece... Igual no soy mucho del canje. No. Soy más del agradecimiento a emprendimientos que me copan, que igual por ahí compro el producto, pero igual lo agradezco para darle una mano. Ah, ok. Perfecto. Pero además, cada cosa que se ve en mi historia tiene una factura por detrás. Un ukelele. Un ukelele. Mucho tiempo de ukelele. Mucho. Sí. Cuando dijimos mucho, ¿qué es mucho? Toqué mucho tiempo de ukelele. El ukelele es un instrumento que está muy vapuleado, muy lastimado. A mí me encanta el ukelele. Amo el ukelele. Se dice no, porque en un momento hubo como una infección en las redes. Sí, todos ukelele. Estaban todas las nenas así como... Te voy a explicar por qué. Hay una explicación científica. Es fácil. Y te hace sentir que estás tocando música. Es un instrumento relativamente fácil. Ningún instrumento es fácil, ¿eh? Bueno. Esa por ahí es más difícil, esa canción, pero... Esa. Que la tocaba Israel, como a Kami, como a Kami, como a Kami, como a Kami. No me acuerdo el nombre. Esa. Y entonces eso pasaba. ¿Vos a esto le podés sacar música? No, porque esto no es un ukelele real. Esto es de juguete. Claro. Esto es de juguete. Sí, sí, no hay manera. No. No, parece que sería una guitarrita. No sería un ukelele. Porque tiene seis cuadras. El ukelele tiene cuatro. Cuatro. Instrumento hawaiano. Havaiano. Eso. Como la hojota. Como la hojota, claramente. Muy bien. Esto me da... Galera de mago, claramente. Sí, muchos años de mago. Bueno, ahora mi nuevo espectáculo es de magia también. Bien. O sea que también vas y venís con la magia. Sí, voy y vuelvo. Es como mi primer amor que no lo puedo dejar nunca. Te quedas muy bien. Te quedas muy bien. Sí. Te quedas muy bien. Linda Galera, ¿eh? Linda. A ver. Linda Galera. Y bueno, si hablamos de magia, hablamos de varita. Hablamos de varita, correcto. Varita. Chicos, ¿qué tiene la varita? ¿Tiene un objeto? ¿Algo roto y ahí? Está medio, no sé. Hay como un gel, ¿no? Un gel. I live some body. Help. Un poco de pollo. Cosas que sacaste de la galera con esta varita. Cosas exóticas, extrañas. Paloma sí, paloma no. Paloma no. Tuve paloma. Nunca me animé a usarlas. Sí. Y las quise soltar. Y la paloma, como había nacido en una jaula, no sabía. ¿No le dices sol? Y cayó. Pobrecita. Pero sí, no, las tuve, pero no me animé nunca a usarlas. Porque las maltratan mucho. Claro. Por más que después le den un besito a la paloma. Sí, no, te la tenés ahí encerrada, todo yo. Está encerrada, todo oculta, pobrecita. Pobrecita, sí, a mí no me gusta. Van lugares escondidos raros del cuerpo. ¿Cómo? Sí. Y la paloma no aparece de Paloma Alandia. La paloma aparece porque estaba escondida en algún lugar. ¿Dónde se la esconde? ¿En el oculó? Justo en la distancia, ahí. Es ahí donde va escondida. Sí, sí. Tengo un monólogo sobre eso que no lo puedo replicar a esta hora porque viene José Luis Páramon y no cierra. Mirá, yo supe hacer un fracasísimo en Canal 13, de los tantos que hice, que se llamaba BTV nada malo puede pasar, duró dos semanas. Un poquito. Con Fernando Bravo. Sí, a partir de ahí se empezó a rever cómo era la situación de la tele, démosle un poquito más de tiempo a los fracasos, en fin. Sí. Pero lo curioso... A mí me dieron cuatro meses nada más. Bien, bueno. Pero hacíamos un buen número, pará, hacíamos un buen número ahora que se ponen a comparar. Viste, siempre pasa eso. Mirá Rada, al final, después llamaron y yo le dije, ahora no puedo. Era muy buena competencia. Ahora no puedo. Yo estaba muy feliz de hacer competencia a ustedes. Muy bien lo hacías. Pero bueno. Gracias, muy bien. Viste cómo es. Cuando seamos gerentes de programas. Esperemos. Ponete un canal y hacelo vos. Total. Bueno, y había una sección en el programa que era, develábamos los trucos de los magos. Yo creo que por eso nos fue mal, tuvimos la maldición de los magos. La maldición del mago que es muy jodida. O sea, no, eso no se cuenta en los trucos, no se... Nada. A ver, ¿vos querés saber un truco mucho, mucho? Yo te lo digo, pero sí te aseguro que va a ser feo las ensayiones que vas a tener. Entonces, quien quiera aprender un truco, ahí están todos los trucos explicados en todos lados. Lo buscás y está en la aplicación. Sí, más ahora, ponés YouTube. Facilísimo. Pero decíselo de prepos. Yo ahora vamos a hacer la sección de... Te voy a demostrar cómo hago desaparecer esto. ¿Por qué? No quiero saber. Mentime que me gusta. Claro. Excelente. Bueno, muy habilidoso, muy habilidoso, porque también sos un gran carpintero. No soy gran carpintero. ¿No? Bueno, yo te veo y para mí sos un genio. Tengo muy buenas herramientas. Y mucho tiempo en la pandemia y armé un programa llamado La Carpintería de Radis. Sí. Que lo pueden ver en YouTube. Está buenísimo. Son como 60 capítulos que eran más bien un contenido de comedia con carpintería. Porque era de poder arreglar todas las cagadas que me iba a mandar. Eso es. ¿Sentiste alguna vez que alguien te quiso serruchar el piso? No. 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 Y si pasó, no me di cuenta. No sos. Estoy bastante... No miro mucho para ver que... Estás como... Viste, la envidia. Las cosas a no le doy pelota. Bien. Problema del envidioso, del que quiera ir serruchar. Ay, acá hay uno que quiero sacar. En realidad es como más manipulable lo mío. Ginsberg. Jorge Ginsberg. Bueno, Bianca es producto de Ginsberg. Mirá lo que te voy a decir. Es el verdadero padre de Bianca. Mirá, fue una inseminación. No, Jorge me presentó a la mamá de Bianca. Ah. En una temporada. Mirá vos. En una Navidad. En Carlos Paz. No te puedo subir más de anécdota. Sí, qué bueno. Jorge me había contratado a mí para una comedia musical que se hacía en Carlos Paz. Se llamaba Aguante el circo con Virginia da Cuna. Sí. Y la mamá de Bianca estaba en Terminestor. Se llamaba. Ay, teapo, claro. En Villa Carlos Paz. Exactamente. Sí, señor. Que estaba Jessica Sirio. Ah, creo que Liliana Calabro. No sé. Esa, sí, yo estaba. La chico de Virginia estaba así. Estaba yo porque era una comedia hermosa. Sí. Y bueno, nada. Íbamos a comer todos juntos. Porque la misma producción, qué sé yo. Y medio que me gusta la violinista. La mamá de Bianca violinista. Una gran violinista. Y pintó el amor. Y Jorge como, bueno, che, ¿por qué no se dejan de joder? Ustedes dos que están ahí. Y una pintó el amor y nació Bianca. Mirá, ahí está Bianca. Ahí la muestran a Bianca. El producto terminado. El producto terminado. Pobre la mosca. Hermosa, hermosa. Hermosa. Bueno, ¿qué me dijiste, Fer? No sé. Ah, Tarán, Tarán. Porque me había olvidado preguntar. Ah, Tarán, mi espectáculo. Que arrancamos el 6 de septiembre en Bahía Blanca. Y después salimos para todo el país. Y terminamos acá en el ópera. Tarán es parte de mi apellido. Agustina y Tarán. Ay, qué verdad. Y una novia. Y una novia, una vez me dijo, vos tenés apellido de mago. ¿Cerdón? Tarán, Tarán. Claro. Y digo, mirá. Y cuando armé este espectáculo, que lo estrenamos en el Maipo. Sí. Ese es el nombre, dije. Me encanta. Tarán. Y me gusta el nombre, me gusta la gráfica. Todos esos elementos que están ahí tienen que ver con el concepto del espectáculo. Tiene mucho que ver ese globo que están ahí. Es un espectáculo de magia que te rompe la cabeza por completo. Estoy muy feliz con esto. Qué bueno. Y vas a girar en el interior. Giro con el interior a partir del 6 de septiembre hasta el 6 de mayo. De 6 de diciembre, perdón, que termino en el ópera. Bien. Y al otro día me voy a Portugal un mes y medio a girar con un mega espectáculo. Qué bueno eso. También el año pasado estuviste de gira. Sí, pero eso fue mi espectáculo. Ahora soy contratado por una mega ultraproducción de Portugal. Hacer una gira de 49 funciones por Portugal. Me voy para Portugal. Eso. Qué bueno, rara. Somos cinco magos de todo el mundo que componemos un mega espectáculo. Muy bien. Me dieron ganas, era como, tenía ganas de hacerlo. Qué bueno. Por la experiencia de irme allá. Te acompaña a... No, me voy solo. Te vas solito. Bianca después va para allá a visitarme y Fer va a visitarme antes. Perfecto. Que arranca un proyecto que ya contará. Bueno, y volvemos a convidar School of Rock, si te parece. A convidar School of Rock, que no se lo pueden perder porque quedan solo dos semanas de School of Rock. Hacemos dobles funciones todos los días en el Gran Rex. 15 y 19 horas. 15 y 19 horas. Muy bien, te agradezco mucho. Y Exit. Que es la obra de Fernanda, que recién lo hablábamos con Costa, que es una clase magistral de comedia y time. Que fueron a ver los chicos y están fascinados por lo tuyo y con Exit. Nancy Dupla, Gereto y Fer que están ahí en Exit en el multiteatro. Para hablar de todo. No se pueden perder School, porque de verdad es una mega ultra producción. Yo me voy a los días de vacaciones, pero vuelvo y te voy a ver. Por favor, te lo pido. 28 de julio se termina. Impostergable, no hay un apellido público, no se puede. Vengan a ver a los niños bailar, tocar música increíblemente. Ángela Leiva, que canta, que no se puede entender. A Tripa. Ahí está. Gracias, gracias, Rada. Siempre es lindo tenerte. ¡Ese aplauso! Gracias, Bianchi.